Al cumplirse 25 años de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, se pueden registrar muchos avances no obstante los agoreros del pesimismo, aunque todavía restan desafíos como el desarrollar una laicidad madura y afrontar fenómenos como la política llevada a cabo por Donald Trump. En eso coincidieron Paolo Balbo, historiador de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y el embajador mexicano ante la Santa Sede, Jaime del Arenal Fenochio, en una mesa redonda que ambos compartieron en la sede de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano. En estos años una relación muy positiva, muy proficua para ambas partes y bueno, esto se ve a nivel internacional, sobre todo en la cooperación, en la colaboración que siempre ha habido en estos años entre México y la Santa Sede en muchos contextos como las organizaciones internacionales que trabajan, por ejemplo, para la defensa del medio ambiente y de otros temas. Por otra parte, el embajador del Arenal destacó que México y la Santa Sede comparten una agenda común diseñada en torno a aspectos de interés para ambos, como son la migración internacional, la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables y el incremento de la pobreza generalizada en amplias regiones del mundo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.